Hola, hola. Un gran gusto saludarte, en especial porque en este momento vivimos una coyuntura mundial que de una u otra manera nos está afectando a todos, que es el tema del coronavirus. Y es una oportunidad fenomenal para hacer contribución en el mundo. Entonces, hay varias cosas que yo creo que es importante dejar en claro. Y yo creo que es inevitable que el coronavirus llegue a todos nuestros países, a todas nuestras regiones. Yo, por ejemplo, y puede ser que si nos sigues en Facebook, en Facebook estamos publicando herramientas, información, contenido casi todos los días, lo mismo que en el canal de YouTube. Así que si aún no nos sigues ahí, te recomiendo que nos sigas porque hay mucha información totalmente gratis que estamos compartiendo en esos canales. Igual en el correo te estoy mandando el link y aquí lo mismo en la página también para que puedas tener acceso fácil a toda esta información. Entonces, como yo les contaba, yo en este momento estoy en Australia y acá el virus llegó en enero por la cercanía que hay con China, porque hay mucho tráfico constante aéreo a China y hay vuelta y demás. Entonces, aquí el virus llegó desde enero y llegó acá muy cerca donde nosotros vivimos. Y se empezó a sentir todo este impacto, que si el virus es letal, que efectivamente este virus mata, que no se queda, y ha empezado a crecer, a crecer y a crecer cada vez más. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claro es, el virus inevitablemente va a llegar a todas las regiones del mundo, porque ahora el mundo es así, es un mundo sin fronteras. La cantidad de movimiento entre países, la gente viajando y demás, hace que el virus y además el hecho de que uno lo pueda tener, lo pueda llevar y lo pueda estar esparciendo sin darse cuenta, porque uno todavía no tiene síntomas, pues eso hace que la gente siga moviéndose sin ni siquiera saber que lo lleva. ¿De acuerdo? Entonces, ese es uno de los temas importantes para tener claro. Ahora, ¿qué es lo vital y esencial de ahí? ¿Es qué vamos a hacer al respecto? Y es interesante el fenómeno que está ocurriendo con este coronavirus, porque vemos el pánico. Acá, por ejemplo, en Australia, veía yo algunos videos de la gente en los supermercados peleando, literalmente peleando, dos mujeres peleando sobre papel higiénico, porque la gente empieza a hacer unos raciocinios y a tomar unas decisiones con respecto de no, 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 ¿qué tal que se desabastezca todo? ¿Qué tal que nos quedemos sin esto? Y empezaron a comprar papel higiénico. Todo el mundo empezó a comprar papel higiénico, tanto así que llegó un momento en los supermercados en que ibas y no había papel higiénico, por ejemplo. Entonces decíamos, ¿cuál es el raciocinio? El raciocinio es que si te toca quedarte en cuarentena, ¿qué es aquello que necesitas? Entonces uno dice, ok, hay cierta lógica de esto, entonces, ¿qué podemos abastecernos de una manera sin salirnos de proporción, de una manera que pueda permitirnos estar un tiempo protegidos? Entonces, ¿ves la diferencia entre salirse uno de control? Y es que este tema te decía que es muy interesante porque, y para nosotros como coaches es vital, porque de eso se trata el coaching, de cómo ayudarle al ser humano a volver a bienestar, de cómo ayudarle al ser humano a manejar crisis, de cómo ayudar al ser humano a superar crisis, a aprender de la vida y a usar eso como herramienta que lo impulse. Nosotros tenemos que ayudar a la gente a romper esos ciclos de pánico y demás. Entonces uno de los puntos es bien interesante notar es qué decisiones estamos tomando, cuáles son los estados anímicos en los que estamos cayendo, ¿sí? Porque nosotros tenemos que ser nuestra fuente primaria de bienestar. Y ya te voy a explicar por qué. Porque de ahí depende qué tanto te pueda afectar el virus o no. ¿De acuerdo? Fíjate que una de las cosas que es paradójica es que la gente, por la costumbre que tenemos, el condicionamiento que hemos tenido desde pequeños, la gente asume que entre más se preocupe, está siendo más responsable con la situación. La gente asume que preocuparse es algo necesario para poder actuar. Y fíjate que es todo lo contrario. Porque ¿qué ocurre cuando el ser humano entra en estrés y en miedo? Ocurre lo peor que le puede pasar al sistema inmunológico, por ejemplo. Es totalmente paradójico. Pero la preocupación, esos estados de ansiedad, estrés y miedo, producen en el cuerpo cortisol y adrenalina. Y el cortisol es uno de los químicos más dañinos para el ser humano. Entonces, las personas que viven en estrés crónico, las personas que viven con ansiedad crónica, con miedo crónico, son las personas más abiertas, más vulnerables a que les den enfermedades. Porque su sistema inmunológico está afectado. Incluso hay estudios que hablan de la gran relación que existe entre el cortisol, que se produce en esos estados, y cáncer, por ejemplo. Porque tiende a oxidar el cuerpo, porque es un inflamatorio, porque... Bueno, imagínate. Entonces, lo que es interesante de esta situación es, entre más pánico entremos, entre menos sepamos tomar decisiones, más vulnerables estamos siendo ante el virus. Ahora, yo no estoy diciendo que ignoremos la situación. No, tenemos que tomar precauciones, claro que sí, precauciones racionales y precauciones que vengan de fuentes de información fiables, porque esa es otra. Ahora con las redes sociales y demás empiezan a circular información y un poco de exageraciones y un poco de cuentos y un poco de cosas que lo que hacen es que alimentar ese monstruo de pánico. Entonces, tenemos que tomar precauciones, claro que sí, pero tenemos que saber la información de dónde la estamos sacando. Yo, por ejemplo, compartía en Facebook. Claro, a mí, el tema yo lo siento muy cercano, porque mis papás son personas de avanzada edad que además tienen condiciones médicas de base que los hacen más vulnerables. Ok, voy a informarme en cuáles son las medidas que les pueden ayudar. Entonces, claro, los suplementos vitamínicos, claro, los temas que les pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, el que estén más pendientes de su alimentación, el tema de lo que sabemos natural, el jengibre, el ajo, todo ese tipo de cosas. Obviamente que se estén lavando las manos constantemente. Y ahí es donde tenemos que notar la diferencia entre tomar decisiones que construyan y que vayan en pro de nuestro bienestar y el de todos versus ser parte de todo ese movimiento y esa bola de nieve de pánico que no ayuda. Fíjate, nosotros tenemos uno de nuestros estudiantes, es un neurocirujano en México y él compartía algo bien interesante con base en lo que yo estaba compartiendo también en Facebook. Porque muchas estadísticas hablan que esta no es la peor pandemia y que es totalmente desproporcionado el miedo que sentimos versus lo que realmente es. Y decía alguien, por ejemplo, que había muchas más muertes por la influencia, por la gripa. Había muchas más muertes por eso y se ha movido desde hace cuantos años. Incluso mucha gente decía, es interesante ver cómo reacciona la gente ante un virus como este, pero no reacciona a cuidarse a sí mismos. La mayor cantidad de muertes que existen en el mundo son evitables porque vienen de estilo de vida. Entonces todos los problemas cardíacos, los problemas que están relacionados con la obesidad, con los temas de no tener un buen estilo de vida en términos de ejercicio, en términos de buena alimentación, de buen descanso, generan más muertes que lo que puede llegar a generar un virus como este. Y eso, fíjate que al contrario, no lo vemos así y eso debería ser una llamada a despertar mucho más poderosa para nosotros para decir, hey, ¿cómo estoy cuidando yo de mi bienestar? No solamente físico, que también hace gran parte, pero nosotros no vamos a poder cuidar de nuestro bienestar físico si no estamos alineados a eso mentalmente. Porque por eso es que no mantenemos las rutinas de comer saludablemente, de hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Porque tenemos una serie de ruido mental que nos autosabotea, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde entramos con el tema de coaching, de transformación, a ayudar a solucionar todo ese tema, ayudar a arreglar todo ese tema para que funcionemos alineadamente en tener un estilo de vida integral de bienestar, ¿no? Ahora, el tema, por ejemplo, de nuestro bienestar interno, como te decía, cuando nosotros no estamos, y fíjate lo interesante, si tú te pones a pensar en personas que conozcas, las personas que viven con más inestabilidad, llamémoslo así, emocional, o digamos con rabia crónica, con ansiedad crónica, con estrés crónico, etcétera, son las personas que más tienden a qué? A enfermarse, a que les dé gripas, por ejemplo, a que les den malestar de alguna forma. ¿Por qué? Porque el cuerpo y la mente funcionan al unísono, y eso ya está más que comprobado. Entonces, ¿qué tan buen cuidado estamos teniendo de aquí adentro, de nuestra parte emocional, psicológica, de todo esto? Ahí deberíamos estar prestando atención, ahí es donde deberíamos estar enfocándonos, porque ahí es algo que sí tenemos bajo nuestro control, versus el intentar controlar un virus que está diseñado para expandirse. Pero fíjate, como te contaba lo que nos compartía nuestro neurocirujano de cabecera en el ICG, él decía, las crisis de pánico son negocios para algunos. Han existido, espérame un segundo, pandemias más graves. Si estás en un estado neutral, realmente neutral, tu aparato inmunológico te protege. La influenza, por ejemplo, es más virulenta y mortal, y no ha generado tanto miedo. Al final, el coronavirus lleva varios miles de años como causa de gripa. Sí, mutó el virus, pero tranquilos, porque en miles de años han existido muchas mutaciones del coronavirus y otros más. Sin embargo, no han acabado con la humanidad. Creo que ahora hay más información y por eso nos enteramos, y eso crea pánico, a muchos les conviene, pero recordemos que antes no existían redes sociales, no había alarmas, por lo que no sabíamos, y era como si no pasara nada, y ahora sí pasara. La información sin explicación real de lo que ocurre crea miedo, y el miedo debilita tu aparato inmunológico. En resumen, cree más en la perfección de tu sistema creado por Dios que tu sistema se encarga de todo. No te preocupes, tu aparato inmunológico está diseñado para eso. Entonces, fíjate lo interesante de entender y tener una perspectiva mucho más constructiva, porque eso es lo que realmente va a ayudar. Y la pregunta es, ¿qué estás generando y qué estamos generando a nuestro alrededor? ¿Somos parte de esa espiral de miedo y demás? Y fíjate lo interesante, porque además, ¿qué pasa, por ejemplo, con la economía? La gente empieza a tomar decisiones que empiezan a afectar a todo el mundo. Entonces la gente dice, uy, no, 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 no podemos salir de la casa. Ok, es válido. Si podemos evitar cierto tipo de cosas, evitémoslo. Pero cuando la gente empieza a contraerse en sus hábitos y demás, empieza a generar un golpe en la economía. Entonces, las empresas empiezan a sentirlo. Las empresas, ¿qué es lo primero que hacen? Empiezan a despedir gente porque si no tienen ingresos, pues no pueden mantener la misma nómina, por ejemplo. Y siempre empiezan, ¿a qué? A reducir costos sacando gente. Entonces, la gente que sale va a tener menos capacidad de consumo, lo que va a generar que otras empresas también sean afectadas y también tengan que sacar gente. Y entonces, así sucesivamente se empieza a generar todo este pánico, empieza a generar una bola de nieve en todo sentido. Entonces, ahora no solamente vivimos con pánico, sino con golpes en la economía que empiezan a afectar a los más vulnerables en ese sentido, que se empiezan a quedar sin trabajo y la gente entonces empieza así, ve, esto es terrible, esto es terrible. Ahora, está en nosotros que tenemos acceso a información, que tenemos acceso a poder despertar a otro nivel de conciencia, y es decir, venga, un momento, hablemos constructivamente, ¿cómo podemos construir aquí? ¿Cómo puedo yo manejar mis propios estados emocionales, mis propios estados psicológicos para ser de contribución y ser un multiplicador de bienestar? ¿Qué vamos a hacer para ayudar a solventar la crisis, tanto de salud como la crisis social que presenta una situación como el coronavirus? Y gran parte del tema es, por lo menos, no ser parte del problema, por lo menos no seguir expandiendo todo ese negativismo y ese pánico y eso y demás, que como ya vimos, biológicamente nos afecta, pero eventualmente hasta económicamente nos va a afectar. Entonces, está en nosotros el decir, no, un momento, un momento, primero, usemos información verdadera, pongamos las cosas en perspectiva, analicemos bien, por ejemplo, cuando dicen, no, las muertes que ya ha habido, claro, pero proporcionalmente, ¿cuántas muertes no hay todos los días? De cáncer, de problemas de corazón, de gripas, incluso de influencias, de neumonía, que ni siquiera venían del coronavirus. Claro, que es un virus que se está expandiendo, sí que se está expandiendo. ¿Que tenemos que tomar prevenciones? Claro que sí. Pero vuelve el tema, ¿cómo somos nosotros contribución para que esto se maneje de una manera constructiva que nos una como seres humanos a salir adelante, a superar la crisis en todo sentido y no que nos chupe y nos drene y demás? Y eso está en nosotros, ¿de acuerdo? Por eso quería compartir este mensaje contigo, para hacerte una gran invitación a que empecemos a hacer, a cambiar nuestra perspectiva como sociedad y empecemos a hacer las mejores preguntas. No es, ay, no, sí, sabía, ¿y qué pasó? Y notemos nuestro estado y digamos, wow, aquí yo no estoy aportando a nada. Aquí con estas conversaciones y demás yo no estoy aportando. Espera, espérate, un momento vuelvo a una perspectiva neutral de contribución, por lo menos de no ser parte de lo mismo y que podamos decir, no, un momento, ¿cuál es la información real de esto? Y más bien cambiemos la pregunta de qué podemos hacer al respecto, qué podemos hacer al respecto para activar la economía, para que esto no nos golpee tanto, qué podemos hacer al respecto para que esto no se vuelva una situación salida de proporciones. Y está en todos, está en todos. El efecto en la economía depende de todos, no depende solamente del gobierno. El tema de cómo nos cuidamos los unos a los otros empieza de cómo te cuidas tú. Empieza de lo que irradias tú, de lo que inspiras tú, de lo que invitas a otros. Y de lo que eres ejemplo tú, ¿de acuerdo? Así es que empezamos a generar cambios transformacionales en el mundo. Y esa es mi misión, esa es la misión del ICG y por eso quería compartir contigo este mensaje, que espero sea de mucha contribución, de mucha ayuda. Y bueno, nos seguimos encontrando acá. Y recuerda seguirnos en Facebook, seguirnos en YouTube, seguir muy pendiente del correo electrónico que seguimos compartiendo y vienen varias cosas que queremos compartir, que son herramientas de vida para ti, para que puedas usar, para crear esa vida espectacular que todos nos merecemos, que todos tenemos ese potencial para lograr. Nos encontramos muy, muy pronto. Gracias por estar acá. ¡Chao! ¡Gracias!